Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi canal, bien hallados a todos a mi casa en un día muy especial porque os voy a narrar un texto sobre un tema que yo no conocía prácticamente nada y es hablaros del Ejército Nacional Indio de Chandra Bose un texto realmente espectacular que se publicaría en el número 21 de revista Defensa que corresponde a enero de 1980, o sea hace ya 40 años y que está firmado por J.L. Maoz y es que el Ejército Nacional de la India o INAH constituye una de las creaciones más curiosas y desconocidas de la Segunda Guerra Mundial de un modo sucinto pues la historia de sus orígenes, de su jefe y de su dramática lucha es la siguiente la conflagración mundial número 2 pende al partido del Congreso, el importante de la India, por no decir el único enfrascado en su lucha por la independencia. Para prevenir acontecimientos el Virrey declara a la India pues beligerante y el Parlamento Británico suspende la Ley Autonomista de 1935 colocándole así un armazón de acero a las escasas libertades con seguidas hasta la fecha. El 3 de septiembre de 1939 el Virrey recibe plenos poderes entre los que cabe señalar el de poder encarcelar sin juicio y de promulgar penas de muerte. Y todo esto pues despierta la animosidad del partido del Congreso cuyo jefe es Subas Chandra Bose, un miembro de la casta guerrera de los Ksakrakrs y 11 veces encarcelado en el espacio de 20 años y criterios tan amplios que en 1928 fue de los pocos dirigentes congresistas en aplaudir la creación del partido panindio de los obreros y los campesinos que con el tiempo habría de ser la armadura formal del partido comunista de la India. Bose se niega a embarcar a su pueblo en el carro bélico de Londres y el 14 de septiembre de 1939 haciéndose eco de la decisión adoptada por el máximo organismo del partido declara que el Ejecutivo no puede asociarse ni ofrecer su colaboración a una guerra conducida en un sentido imperialista y que se destina a consolidar el imperialismo de la India y en otros lugares. Tras este paso, colmada ya su paciencia, el virrey lanza una campaña de detenciones masivas contra los dirigentes del partido del Congreso y si bien la mayor parte de ellos caen en la redada, Subas Chandra Bose, disfrazado de patán sordomudo, consigue escapar a Kabul, donde la embajada italiana le atiende y bueno, él llevaba un pasaporte con el nombre de Orlando Masota, lo expide Berlín vía Moscú. En febrero de 1943, después de haber fundado el bloque vanguardista y desperdiciado un tiempo precioso, Bose embarca en Kiel a bordo de un submarino alemán, un U-Boat, que a 400 millas de Madagascar, o sea, dando ya, habiendo dado toda la vuelta a África, lo transborda a un submarino japonés en el que llega al Japón, concretamente al Mikado. Su misión es simple, reivindicar la independencia combatiendo por un hindostán libre bajo la bandera del sol naciente. Hombre con grandes dotes de organización, Bose instala su guardia general en las islas Andaman y Nicobar, rebotizadas para la ocasión con los nombres de Chahit, mártires y Sushraj, gobierno propio. Sus discursos radiofónicos causan una vivísima impresión, pero mucho más todavía, porque el ejército que organiza la base de los soldados indios capturados por los japoneses, cuando forman parte de las unidades británicas de este inmediato, son los que van a realizar todo lo que vendrá después. Y en 1944, el INAH cuenta ya con tres divisiones, dos de las cuales integradas en el XV ejército nipón, el del general Kimura, y ataca la región de Bengala, y bueno, a partir de posiciones birmanas. Sin embargo, el INAH milita en la parte que habrá de perder la guerra, por lo que tras una actuación brillante, sus hombres acaban prisioneros de los ingleses. En cuanto a Bose, no vuelve a saberse nada en absoluto de él. Hay quien dice que su avión se estrelló en Indochina, otros afirman que sucumbió a sus heridas en un hospital de Formosa, y no faltan los que creen que, puesto que no se le pudo coger y juzgar como criminal de guerra, dada su inmensa popularidad, fue oscuramente asesinado tras su captura. La epopeya del INAH concluía con un juicio de guerra caracterizado por la suavidad de las penas impuestas y merece el apoyo de casi la totalidad de los indostánicos, incluyendo a los exponentes del colaboracionismo filo-inglés. Y el propio Gandhi escribirá, aunque el INAH no consiguió un objetivo inmediato, puede estar orgulloso de muchos logros. El mayor de ellos es que, bajo sus banderas, se unieron hombres de todas las religiones y razas de la India, dándole el espíritu de solidaridad y unidad bajo una rígida exclusión de todos los sentimientos confesionales y particulares. Un ejemplo que todos deberíamos imitar. Eso Gandhi, dijo de nuestro protagonista de hoy. En la India hoy, Bose tiene estatuas por doquier. Su fotografía se exhibe junto a las de Gandhi y Nehru. Y en cuanto a su herencia política, fue retomada por su hermano, Sarat Chandra Bose, quien fundó en 1949 el Partido Republicano Socialista y, acto seguido, el Congreso Socialista Unificado. Que si no llegó a cobrar alas, fue debido tan solo a la temprana muerte de Sarat. Habría que decir, como colofón, que los indios que en Europa vistieron el uniforme alemán, se consideraron también soldados de Chandra Bose. Fueron un total aproximadamente de 950 hombres que ingresarían en la Panzerregimen de la Wehrmacht, pasando más tarde incluso a la todopoderosa Bafen SS. Espero... Bueno, aquí acaba el tema de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya interesado. Si os interesa saber más información, pues buscad sobre este hombre, sobre este tal Chandra Bose y su hermano, y lo que lograron. Y así, pues nada, yo soy el punto de partida para que, si os interesa el tema, pues profundicéis un poquito más. Gracias, Revista Defensa, por confiar en mí, en mi trabajo. Ahora que estoy ya cerca de un objetivo bastante importante, al menos para mí después de 6 años. Y nada, nos vemos muy prontito, mañana, si Dios quiere. Y hasta luego. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!